luego de despistarse en la Panamericana Norte. En las imágenes se observa como vecinos de la zona alientan al conductor que salga como pueda del vehículo que se iba hundiendo. De hecho, salió por la parte superior, por el techo de la unidad. Salta a la laguna dejando que el auto sea tragado prácticamente por el lago. Tras algunos segundos nadando, el chofer sale de este espacio con la ayuda de los vecinos de la zona. Tiene que nadar, pero la verdad es que actuó de la manera correcta porque si no, se hundía con el vehículo y por fortuna resultó prácticamente ileso. Y esto es...